Estamos iniciando El Santo Triduo Pascual El Centro del Año Litúrgico En torno al cual Gira la conmemoración De los Misterios de Jesucristo Celebramos La institución de la Eucaristía Como Sacramento de Entrega Amor y Sacrificio Nuestra parroquia Se vio adornada por un monumento En honor a Jesús Sacramentado Donde se realizó La celebración litúrgica Y la adoración eucarística Como fieles ustedes Se acercan al altar de Dios A renovar su amor Ese amor a ese Dios Que se quiso quedar En la hostia consagrada Hermanos, nuestra vida De cristianos Tiene que estar sostenida Dirigida hacia la Eucaristía La Eucaristía Dice el Catecismo De la Iglesia Católica Es el antídoto De todos los males Que nuestra fe católica Sea Algo que nos llene De emoción Algo que nos dé Energía Algo que de verdad Nos sostenga Que podamos decir El justo vive de su fe Yo vivo de mi fe Que podamos decir eso No pongamos la felicidad En que nos den Pongamos la felicidad En darnos a los demás Que podamos en la casa Ser los más trabajadores Aunque nos lleguen a decir Vos como que sos esclavo Deja que trabaje el fulano Que podamos amar a los demás Que podamos servirle Que podamos ofrecerle Lo mejor de nosotros Como un acto de humildad Y servicio Así como Jesús Lavó los pies De sus discípulos Nuestro sacerdote Lavó los pies De los hombres seleccionados Para este acontecimiento El don de la fraternidad Si os ponéis en camino Sirviendo siempre la verdad Fruto daréis en abundancia Mi amor se manifestará Como el Padre mi amor Luego de la celebración litúrgica Adoramos a Jesús sacramentado Permanece de mi amor La celebración litúrgica 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 Instantes después Hizo ingreso al parqueo parroquial La procesión del silencio La celebración litúrgica La celebración litúrgica La celebración litúrgica La celebración litúrgica